Hola, hola, soy Carla. Firefox se actualiza y con su reciente versión recién sacada del horno parece haber hecho un acuerdo con los de la comunidad de Linux Mint. De hecho, Linux Mint y Firefox ya eran amigos. Lo que pasa es que ahora serán aún mucho más amigos para respetarse aún más y mantener un poco más las distancias. Y dirás, ¿por qué digo yo eso? Bueno, para empezar, si utilizas Firefox no seas hater, tienes que apoyar el navegador porque Firefox es un navegador open source y eso pues, si lo utilizas pues es importante que apoyes el navegador que, lo digo porque hay esos haters que dicen que, ah, Firefox va a morir, Firefox no va a morir hay navegadores menos utilizados y ahí están y no han muerto, ¿no? Pues Firefox igual. Dejando esto claro y después de haber leído yo esta noticia, a lo mejor cuando tú veas el vídeo lo veis un poco más tarde porque suelo demorarme bastante al editar vídeos, yo lo que voy a hacer es desarrollar un poco mi teoría, que es lo que pienso yo al respecto de ese acuerdo que han hecho entre Linux, Mint y Firefox, mi teoría no significa que lo que yo vaya a decir en este vídeo sea verdad, pero sí que es una teoría que tengo, es lo que pienso y es obvio que estoy aquí para compartirlo con todos ustedes. Así que vamos a verlo, ¡vamos a verlo! Macilla ha firmado un acuerdo con los de Linux Mint para que a partir de la versión 96, si no recuerdo mal, empezar a ofrecer el navegador oficial de Mozilla, la versión oficial de Firefox, ¿qué significa esto? Que hasta ahora en Linux Mint teníamos el navegador de Firefox, pero no era la versión oficial, no era el Firefox de verdad, era una versión modificada por la comunidad de Linux Mint, era una versión diferente, algo diferente con algunas pequeñas modificaciones. ¿Qué modificaciones tenía ese Firefox modificado? Bueno, no tenía muchas, no es que fuese un navegador totalmente diferente, ni que fuese un for, por así decirlo, era el mismo navegador, pero con modificaciones como por ejemplo, que por defecto te venía con la configuración un poco alterada, para que así cuando tú lo abrieras, en vez de aparecer la página de inicio de Google, que es la que tiene Mozilla establecida por defecto, pues aparecía la de Linux Mint, con un buscador integrado en su web. Aparte de eso, los buscadores preconfigurados en el navegador no eran los típicos que hay en la versión original, sino que teníamos Yahoo y DuckDuckGo. En la versión original de Firefox lo que tenemos es Google, DuckDuckGo, Amazon, Bing y no sé cuál más. Incluso los de Linux Mint parcheaban el navegador para añadir compatibilidad, es decir, que el navegador, por ejemplo, cuando tú descargabas un archivo, el progreso de esa descarga se integraba con el escritorio, de modo que en Cinnamon se muestrase el progreso de la descarga. Es decir, que ofrecían un navegador modificado, con estas modificaciones, pero no era algo malo, era más bien para mejorar la experiencia del uso. Según los de Linux Mint, ofrecer a partir de ahora el navegador original no solamente va a revertir estas modificaciones como es originalmente, sino que también va a mejorar, digamos, el rendimiento del navegador. Bueno, yo eso no sé hasta qué punto de mejora puede haber, seguramente sí que hay alguna, que si lo dicen es porque la debe haber, ¿no? Pero no sé si debe ser una mejora muy sutil o a lo mejor se nota un poco más esa mejora de rendimiento. Pero mi teoría es, mi pregunta inicial es, ¿por qué este cambio? Pues ahí es porque tiene que haber un beneficio tanto de cara a Mozilla como de cara a Linux Mint. Entonces, según ellos, el beneficio es técnico y comercial. Y ahí es cuando viene mi teoría, mis teorías conspiranoicas. Bueno, cada uno tiene, se puede hacer su opinión, cada uno piensa diferente. Entonces, yo voy a compartir ahora qué pienso. Empecemos por lo técnico. Linux Mint dice que habrá mejor rendimiento. Bueno, yo pienso que no es ese el motivo técnico, sino que más bien por el tipo de empaquetaje. Entonces, ¿a qué me refiero? Que Firefox en Linux Mint está tomado desde el Firefox de Ubuntu. Es decir, los de Linux Mint toman el paquete de Ubuntu. Porque, como sabréis, Linux Mint está basado en Ubuntu. Entonces, ellos toman el paquete original de Ubuntu, de la distribución base. Entonces, ese paquete lo modifica. Hacen las modificaciones que necesiten hacer en las configuraciones, en parchear el navegador para sus mejoras, etc. Entonces, ellos en su distribución ofrecen en el navegador ese paquete modificado. El problema es que Ubuntu tiene una nueva política ya de hace tiempo que consiste en ir reemplazando paquetes por Snaps. Es decir, en vez de paquete Nebian de toda la vida, pues utilizar Snaps. Porque Ubuntu, pues ellos tienen su filosofía y según ellos, pues ese tipo de empaquetaje es mejor. Pero en Linux Mint, digamos que la política es totalmente contraria. En lugar de Snaps, ofrecen Flatpacks. La distribución tiene los Snaps bloqueados por defecto. Entonces, si Ubuntu está reemplazando los paquetes tradicionales por Snaps y por ende está reemplazando, está quitando, dejando de ofrecer en versiones futuras el navegador en paquete tradicional por un Snaps. Entonces, en Linux Mint hay un problema. Que no tenemos ese paquete tradicional. Entonces, ellos han dicho, bueno, pues en lugar de tomar el paquete desde Ubuntu, que ya no podemos hacerlo con futuras versiones, lo tomaremos directamente desde Mozilla. Y Mozilla, pues va a ofrecer su navegador, su paquete tradicional, pero no va a tener esas modificaciones. Ahí está, digamos, el motivo técnico. Pero mi teoría realmente no iba a eso. Mi teoría es que seguramente esto va a motivar a Linux Mint que más adelante, Firefox N es un ejemplo, pero esto seguramente va a ocurrir con más paquetes. Entonces, esto va a motivar a Linux Mint a acabar con la versión basada en Ubuntu, dejando la versión que está basada, la versión de Linux Mint basada en Debian como la principal. Y seguramente con el tiempo Linux Mint basado en Ubuntu desaparezca. Más que nada por esa política de no ofrecer compatibilidad con Snaps. Mejor mantenimiento de la aplicación, porque se obtiene directamente del paquete de Mozilla, en la versión original, y eso pues ya no tiene que pasar el paquete por Ubuntu. Vale, ¿y qué hay de lo comercial? Bueno, ahí, muy sencillo. Mozilla necesita mantener a Firefox, ¿vale? Este tipo de software, pues hay que mantenerlo. Entonces, pues necesita conseguir algo a cambio. Entonces, ¿cómo lo hace? Firefox es gratuito, es decir, tú lo descargas, lo tienes gratis. Entonces, lo que hacen es firmar acuerdos con los buscadores. Firman acuerdos con Google, con Amazon, con Bing. Por eso el navegador tiene esos buscadores integrados. Aparte, tiene un acuerdo con Google para que sea la página de inicio. Entonces, a cambio, pues Mozilla recibe dinero de esos buscadores. Entonces, sabemos que uno de los mantenedores principales es Google. Pero Google no estaba presente en el Firefox de Linux Mint, sino la página de Linux Mint en su lugar. Entonces, al hacer este cambio, hacer que Google aparezca como página principal en el Firefox de Linux Mint, es algo que a Mozilla obviamente le interesa, ¿vale? Le interesa. Entonces, ¿qué hay del acuerdo? Pues que ambos salen ganando. Por eso está el acuerdo ahí. Si no, no estaría. Válgase la santa redundancia. La comunidad de Linux Mint en el ámbito técnico y Mozilla en el ámbito comercial. Pues tendría que firmar yo también algún acuerdo con Google. Ah, sí, ya lo tengo. La publicidad. Vale, ¿y tú qué piensas sobre todo esto? Sobre este tipo de acuerdo, este tipo de modificación. Déjamelo en los comentarios y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!